Música Bueno, continuamos esta noche de miércoles y os decía yo que íbamos a hablar también de otro de los problemas que tiene la ciudad, en este caso, en materia sanitaria, la concesión que tiene el Hospital Universitario de Burgos y cómo repercute eso en la calidad asistencial de todos los burgaleses y para hablarnos precisamente de todo ello, de los problemas, de qué hay que hacer, de cuáles son los siguientes pasos, de todo lo que está haciendo al final la plataforma por la sanidad pública de nuestra ciudad. Están aquí hoy dos de sus representantes, Ana Moreno y María José Péreda. Muy buenas noches a las dos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hablo de la plataforma porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nos hemos acercado hasta ella para conocer cuáles serán los pasos, los objetivos, pero seguro que hay alguien todavía que nos está viendo que a lo mejor no sepa muy bien en qué consiste, cuál es el objetivo al final de esta plataforma y sí que me gustaría que hoy lo recordásemos porque sé que ahora en adelante también tenéis nuevos objetivos, nuevos retos y todas voces y todas manos van a ser pocas para poder apoyaros durante las próximas jornadas. Ana, ¿quiénes integráis esta plataforma y cuál es el objetivo fundamental de la misma? Pues el objetivo fundamental de la plataforma es recuperar el hospital para el sistema de sanidad pública universal y la plataforma la integramos, pues varios colectivos vecinales, asociaciones de pacientes, sindicatos, personal del hospital y los sindicatos tradicionales. Y somos en total con toda esta gente unas 30 colectivos más o menos y el objetivo nuestro es ese, recuperar el hospital porque está trayendo muchos problemas, hasta incomodidad en el personal sanitario para trabajar y eso repercute también en los pacientes cuando van al hospital, problemas de accesibilidad y problemas económicos también porque la empresa lógicamente quiere su beneficio económico y eso se recorta de alguna parte. Es importante esta aclaración de que acerca de una treintena de colectivos porque estamos viviendo en la ciudad en los últimos días, en los últimos meses, muchos movimientos que están surgiendo, algunos que se están organizando y al final siempre se tiende a decir, bueno, es que estos no son una plataforma como tal, sino que es este colectivo. Aquí hablamos de un número importante, María José, de colectivos que agrupan, con lo cual no hablamos de un problema que afecte a una persona en concreto, nos estamos refiriendo a un problema que afecta al final a toda la gente que nos esté viendo pero también a aquella que no nos esté viendo y que desde la provincia se tenga que desplazar o a una persona de fuera que al final tenga que acercarse al complejo asistencial. Bueno, hay varios colectivos o muchos colectivos diríamos que se nos han ido acercando y después tenemos un grupo que sería como la permanente, que somos los que más organizamos las actividades que planteamos a realizar y después hacemos asambleas, una de ellas la tuvimos el lunes, en la cual debatimos estas nuevas actuaciones a realizar. Nos constituimos como una plataforma ciudadana, es decir, debatimos al principio si era con la participación de los partidos, si no, bueno, lo que decidimos era que tenía que ser una participación ciudadana que además debería ser dirigida por las asociaciones de vecinos y las asociaciones de pacientes y por eso cuando hicimos la manifestación, esta manifestación con este gran respaldo que hubo de todos los burgaleses pues la manifestación no, excepto un sindicato que no participa en la plataforma, que llevó sus siglas el resto de los colectivos y de los sindicatos respetaron totalmente la decisión de que no hubiera ninguna sigla para que toda la persona que viniera a la manifestación se sintiera cómoda, y creo que así lo logramos que no tuviera que elegir dónde ponerse en la manifestación, sino que el objetivo sería, un único objetivo que es defender el sistema sanitario público y que como guinda de esto, el objetivo último es la recuperación del hospital para el sistema público de salud. Yo quiero recordar que la última vez que estuvisteis aquí y hablamos de la situación entonces del hospital de la situación de la sanidad, una situación, recordemos, complicada, se ha llegado a decir incluso que se ha hipotecado la calidad asistencial de todos los burgaleses debido a la obra faraónica pero también a la confesión, y decía Ana hace unos minutos que como empresa buscan su beneficio recordemos que tienen además un porcentaje anual garantizado de beneficio, pero la última vez que estuvisteis aquí hablábamos de casos muy similares, que ya habían tenido que ser rescatados que no había que tardar tanto, en el caso de Burgos parece que esto se está prolongando mucho aunque muchos apuntan a que finalmente podría ser la solución definitiva, lo cierto es que donde se ha aplicado este modelo de concesión, María José, Ana, al final se ha tenido que dar marcha atrás porque el resultado al final es una deuda millonaria. Bueno, a nosotros está el modelo Alcira en Valencia, y en Valencia ha habido ejemplos, en los cuales se ha rescatado, pero claro, nosotros no queremos un rescate, porque aquí lo que se hizo en Alcira fue rescatarlo, sanearlo y volverlo otra vez a sacar a concurso, que por cierto lo cogió la misma empresa, que no había sido capaz de gestionarlo. Nosotros lo que queremos es que se recupere y se quede en el sistema público. Lo que está demostrado, y esto lo han dicho los expertos, y Rafa Bengoa, que fue el consejero de Sani al País Vasco y que él es un experto de la Organización Mundial de la Salud, es que lo que no está demostrado, y no se ha demostrado nunca, es que lo privado, los sistemas privados sean más baratos que lo público. Eso es claro, no hace falta que nos lo diga Rafa Bengoa, pero esto lo han dicho los expertos. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente la empresa privada lo que va a buscar es un beneficio, e intentará tener ese beneficio, y nosotros ahí no nos metemos, lo que nosotros le decimos a la Junta de Castilla y León es que se ha equivocado. Y se lo decimos nosotros y lo reconocen ellos, porque el consejero lo ha dicho varias veces, a nosotros nos lo dijo en una de las reuniones que tuvimos, que si ellos tuvieran que volver a hacer un hospital, el hospital de Burgos, no elegirían este modelo, de hecho el de Palencia no lo han elegido, ¿no? Porque el hospital, este modelo de gestión no está hipotecando solo y exclusivamente a los burgaleses, está hipotecando toda la sanidad de toda la comunidad autónoma. Es decir, nosotros tenemos relación con las mareas de Salamanca y de Segovia y de Valladolid, y están en la misma situación, en el sentido de que hay que recortar, hay que recortar, no podemos seguir con este modelo que está costando tanto dinero, y entonces esto repercute en la sanidad de toda la comunidad autónoma, ¿no? Para que la gente se haga una idea de las cifras de las que estamos hablando, no sé si manejáis precisamente lo que está costando a día de hoy este hospital, porque sí que quiero recordar que cuando se presentaba el proyecto, cuando se acercaba uno a conocer las obras, incluso en la inauguración se hablaba de que finalmente había sido construido en un tiempo récord, aunque también llevó su retraso precisamente por este modelo por el que se había optado, estamos viendo como casi constantemente hay que reformar algunas partes o adaptarlas precisamente porque no se ha condicionado desde un primer momento bien las instalaciones, ¿de qué cifras estamos hablando? Para que la gente se haga un poco una idea, aunque ya estamos hablando casi siempre de tantos millones que sé que es muy complicado, ¿no? que el ciudadano de Apia al final sepa o pueda comprender un poco el volumen de negocio. Pues el presupuesto inicial del hospital eran unos 242 millones de euros, y al final fue 430.000, que pueden decir que no es mucho dinero, ¿no? Que como nosotros somos gente muy sencilla que no manejamos esas cifras, pues, pero consideramos que son cifras, es el doble y algo más. El Canon era 30 millones de euros, lo que se tenía que pagar cada año de alquiler, este año ha sido ya de 71 millones de euros, entonces si vamos en esa... en esa progresión, al final cualquier día el banco se queda con el hospital y con los pacientes y en los trabajadores de él, porque no habrá dinero para pagar, y eso en detrimento del resto de la comunidad, como decía María José Péreda, ¿no? Porque lo que se paga del hospital sale de los impuestos de los ciudadanos, pero si casi todos los impuestos del ciudadano van al hospital nuestro, el resto de los hospitales pues también se ven en deficiencias. Y otros servicios de la Junta. Claro, eso es a lo que me iba a referir yo, que va en contra de otras ciudades, también de otros servicios públicos, y en el caso de la sanidad, imagino, por ejemplo, que será también un freno para poder desarrollar nuevas iniciativas, por ejemplo, en materia sanitaria, que aunque tengamos un hospital nuevo, siempre habrá que acometer, ¿no? Al final hablamos de una paralización casi total de la sanidad, María José. Bueno, hay cosas que se están viendo ya, es decir, este verano se han cerrado bastantes plantas, es decir, que tenemos muchas menos camas que las que teníamos cuando estábamos en el antiguo Hospital General de Agüe, ¿no? Se está reduciendo personal, es decir, este verano ha salido la noticia de que la plantilla va a disminuir en casi 40, 50 personas, es decir, que cuando se abrió este hospital, muchas de las personas, que sus familiares sean sanitarios, enfermería, otras profesiones, ¿no? Ah, qué bien, luego hospital, entonces esto va a dar posibilidad, va a ser también beneficioso para la ciudad, es mucho más grande, lógicamente, es un hospital muchísimo más grande, al final ha resultado que no, que no solamente esto, sino que tenemos menos camas, y además encima menos personal, ¿no? Entonces esto lo que está obligando es a tomar determinadas medidas de gestión que todas van dirigidas al ahorro, al ahorro en la parte del SACIL, que es en la parte de personal, ¿por qué? Porque el personal lo paga todavía el SACIL, ¿no? Entonces SACIL tiene que ir reduciendo de la forma que sea gastos, porque tiene que mantener una cantidad de dinero que tiene que dar a la concesionaria, ¿no? Entonces lo que está haciendo es reducir de aquella parte que ellos pagan, que es fundamentalmente personal. Vamos a hablar de las acciones que estáis organizando desde la plataforma, también de cómo es la relación de la plataforma con la Junta de Castilla y León, para ver si os han recibido, pero vamos a hacer antes una pequeña pausa. María José, nada a la vuelta nos contáis cómo han sido esas conversaciones con la Junta, si es que se han producido, y también cuáles son las convocatorias que tenéis organizadas para las próximas semanas, todo en unos minutos. Y continuamos hablando de sanidad, continuamos hablando con la plataforma por la sanidad pública de Burgos, esto es con María José Péreda y con Ana Moreno. Nos habéis desgranado un poquito cuál es la situación, que me imagino que ya mucha gente es consciente del problema que tiene Burgos con el hospital universitario, al final con ese complejo asistencial, también con otros problemas, ¿no? De a pie, porque Ana decía al principio de nuestra conversación que esos problemas de accesibilidad quizás sean los más patentes, los que están más presentes en el día a día, y que de momento parecen estar lejos de encontrar una solución, Ana. Sí, porque no la empresa por el SACIL, el SACIL por la empresa, el ayuntamiento por los otros dos, ninguno puede hacer nada para mejorar esa accesibilidad y todo porque se hizo un proyecto que es desastroso, a nadie se le ocurre hacer unas entradas como están, cuesta arriba, empinadas, dando la puerta principal al norte, un montón de escaleras, o sea, más que ir al hospital, pareciera que quieran que fuéramos ahí a terminar de rematarnos, vamos. Teméis que con la cercanía de las elecciones, esto es algo que yo creo que se piensa mucho, ¿no? Cuando se van a realizar unos comicios electorales, aquellos problemas, por ejemplo, estos de accesibilidad, la entrada de un autobús, por ejemplo, al recinto, se vayan a solucionar en los próximos meses, lo que no se ha podido solucionar en años se vaya a solucionar ahora, porque sí que en algunos momentos ha parecido que ha habido un acercamiento entre la concesionaria y el ayuntamiento, al final parece que todo ha quedado en agua de borrajas, ¿creéis que esto se pueda solucionar en los próximos meses debido a esas elecciones? Pues yo solo te voy a decir que querer es poder y que los milagros existen si se quieren hacer. Y las elecciones tienen mucho peso, así que cualquiera puede esperar. Nosotros, ahora, si quieres, un poco pasamos a las actividades que vamos a realizar, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos planteado también, de cara a las elecciones, hacer un debate público. Un debate público entre los diferentes partidos para que manifiesten cuál es su postura respecto a la recuperación del hospital. Los ciudadanos tienen muchísimo poder, es decir, tienen mucho poder, y el poder que tienen es que cada cuatro años pueden cambiar y pueden elegir aquellos partidos que defienden sus intereses. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con el consejero, el consejero constantemente nos repetía que la población de Burgos estaba muy contenta con este hospital y con este modelo de gestión. Y, bueno, nosotros dijimos, bueno, igual es que somos nosotros los equivocados. Entonces, durante todo el curso pasado, que nos dedicamos a informar a la población, que nadie nos dijo que lo que decíamos no era verdad. Y cuando convocamos la manifestación, pues hicimos el esfuerzo. Nosotros veíamos que la población estaba, se reconocía en aquella información que nosotros le dábamos. Y cuando llegó el día de la manifestación, nos sorprendimos del apoyo. Nos sorprendimos porque la población de Burgos dijo públicamente, con su presencia y con las firmas que recogimos, que no estaba de acuerdo con este modelo de gestión. Bien, entonces ahí un poco la población demostró el poder que tiene. Y este poder es el que nosotros tenemos que ejercer cada cuatro años. Es decir, hay que poner a los partidos y que nos digan cuál es su postura, tanto los grandes como los pequeños. O sea, actualmente el panorama político de nuestro país, el mapa político está cambiando, y los partidos pequeños también tienen mucho poder. Un partido pequeño convencido y que sea necesario para gobernar, es un partido que igual nos puede recuperar el hospital universitario. Por eso nosotros queremos que todos los partidos manifiesten públicamente cuál es su postura respecto a recuperar este hospital. Porque a fin de cuentas, cuando votamos, lo que votamos son aquellos partidos que entendemos que nos benefician. Yo os lo preguntaba sobre todo por eso, ¿no? Porque como ahora se habla mucho de las elecciones, de proyectos que van a ver la luz, me interesa ese encuentro con el consejero de Sanidad, con Antonio María S. Zaguado, porque durante muchos meses la prensa hemos escuchado reiteradamente la misma respuesta. En Burgos no hay ningún problema, el modelo es aceptado, es el modelo por el que había que apostar, no tiene que haber ningún cambio, pero parece que en las últimas semanas, en los últimos dos meses, esta situación parece que ha cambiado e incluso, eso sí, fuera de la provincia, parece que ha manifestado cuando se ha acercado a otros hospitales que bajo ningún concepto se volvería a este modelo en otro hospital y que quizás no era lo más idóneo. Yo no sé cómo han sentado esas palabras a la plataforma y qué ha sido lo que os ha trasladado, si es que os habéis podido reunir con él. Nosotros estuvimos con él antes del verano. Bueno, nos reunimos y nos contó que nosotros estábamos desinformados, que la información que teníamos nosotros no era correcta, ¿verdad? Bueno, pues vale. Nosotros le dijimos que creíamos que sí, porque teníamos base para confiar en ello. Y nos dijo que si queríamos informarnos y saber todo lo que es referente al hospital, que solo teníamos que pedírselo. Le dijimos también que las listas de espera eran de las más altas de la región y dijo que no, que estaban bastante bien, habían bajado mucho y tal, que estaba colgado en la página web y qué casualidad que hasta en la página web nos daban la razón, ¿no? Eso demuestra que no sé si nos contestan por contestar o que realmente no miran las cosas que ellos tienen que mirar, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien o cuando vas a estar. En definitiva, nos dijo pues su versión, ¿no? Pero él sabe que lo que decimos no es ninguna tontería ni nos inventamos nada, que él también puede contrastar los datos. Entonces, las últimas frases que ha dicho en las últimas declaraciones, bueno, la última frase es que él no volvería a utilizar ese sistema, ¿no? Para ahora. Entonces, se desdice él solo, porque si está tan seguro de que esto es tan bueno y que todo funciona tan bien, ¿para qué mete la coletilla esa? Eso en cuanto al consejero, María José, perdón, ahora te dejo que te apuntes, pero sé que también tenías pensado por lo menos solicitar un encuentro con el presidente de la Junta, Hicimos después de la recogida de firmas, que fueron 32.000 y pico, con la entrega entregamos también un escrito pidiéndole al señor Herrera que nos reciba, ¿no? En atención a esas personas que han firmado diciendo que el sistema del hospital no les gusta. Y nos contestó, la verdad es que bastante rápido, remitiéndonos otra vez al señor consejero. Entonces, yo le pido que por favor tenga la atención de recibirnos, ya no por nosotros, ¿no? Sino por esas personas que tampoco están tan contentos con el hospital, que no es cosa nuestra, que ellos también están diciendo que hay muchos problemas y que quieren que el hospital vuelva a ser público totalmente. Y le diría una frase que he oído estos días en la prensa de la, me parece que es de la señora Saete Santa María, es hora que Saete Santa María que le ha dicho al señor Mas por lo de independencia y todo esto, ¿no? Le dijo que mirara muy bien lo que hiciera, que tuviera mucha responsabilidad, porque era el presidente de toda la comunidad catalana. Los que le han votado, los que no le han votado, los que le caen bien, los que protestan. Pues con nosotros, él es el presidente de todos los castellano-leoneses, de los burgaleses, los que les protestamos como nosotros y los que no, de todos. Y por esa deferencia, creo que debería reunirse con nosotros, decirnos lo que él piensa y nosotros le contamos también lo que pensamos. María José. Bueno, a nosotros nos sorprendió, la verdad. Primero, son las dos veces, le hemos pedido a él la reunión, la primera vez nos derivó al consejero, bueno, nosotros escuchamos al consejero, ya sabíamos lo que el consejero nos iba a decir y él ya sabía también lo que él quería decir, porque tuvo, la verdad es que el consejero estuvo muy correcto, pero tuvo un detalle que no nos pareció, o por lo menos nos demostró que no tenía mucha capacidad de negociación y es que entregó a los periodistas que estaban afuera un comunicado que era el comunicado en teoría de la reunión, es decir, que previa a la reunión él ya había emitido un comunicado, o sea, sin habernos escuchado, ¿no? Entonces, esta segunda vez que le hemos pedido la cita al presidente nos ha vuelto a remetir al consejero, que lógicamente no nos vamos a reunir ya con él, ¿no? Porque el señor Herrera nos tiene que recibir él, porque él tiene un problema, nosotros también, pero fundamentalmente lo tiene él porque este hospital prácticamente es una decisión suya. Es una decisión suya, él quería que el hospital de su ciudad fuera una determinada forma de gestión y él eligió este modelo. Y él tiene, vuelvo a repetir, un doble problema. Tiene el problema de que él eligió este modelo de gestión que sabe que se ha equivocado, que endeuda a la comunidad autónoma, pero además tiene el problema de que lo ha decidido en su ciudad. Es decir, que, teniendo en cuenta que somos sus paisanos, él debería de haberse reunido. Lo que pasa es que si él se reúne con nosotros, sabe que honestamente, honestamente, no puede decir que esto ha sido un éxito y que nosotros tenemos información que él sabe que nosotros tenemos y que le vamos a contrastar los argumentos que él nos va a dar. Nosotros le diríamos al señor Herrera es que no vamos en ningún momento a mirar hacia atrás porque ya no hay posibilidad. Queremos mirar hacia adelante y entonces lo que queremos es buscar alternativas para recuperar el hospital. Entonces, esperamos que nos reciba. Creemos que nos va a recibir. Es decir, estamos seguros que nos va a recibir porque es que no le queda otro remedio. Él es un servidor político. Es decir, es un servidor público. Es alguien que está al servicio de la ciudadanía y él nos debe recibir. Aparte, porque no es su estilo. O sea, no creo que es una persona que no se reúna con las personas. Es decir, con los ciudadanos. Por eso nos sorprende que en este tema intente estar todo el rato en un segundo plano en cuanto puede pasar al primer plano. Es decir, esto lo único que nos demuestra es que tiene miedo y que él sabe que se ha equivocado. Mientras se produce o no se ha reunido con el presidente de la Junta, la plataforma sigue moviendo hilos, sigue pidiendo a la ciudadanía su apoyo. Yo sé que en los últimos días, el lunes, habéis presentado nuevas iniciativas, entre ellas esa cadena, ¿no? Un manaco en la que queréis simbolizar el malestar que existe en la ciudad. Ana, ¿cómo nos puedes contar o qué nos puedes decir de esta iniciativa? ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Quiénes pueden participar? Pues esta iniciativa la vamos a desarrollar el 26 de octubre, ¿no? Es domingo, lo haremos por la mañana, alrededor de las 12 o por ahí. Se trata de unir los tres hospitales con personas, entonces necesitamos de bastantes ciudadanos y yo espero que participen tanto o más como en la manifestación. Si en vez de una cadena tenemos que hacer tres, pues bueno, hacemos tres, tres anillas, ¿no? Yo espero que la gente participe porque como ha dicho María José, la ciudadanía organizada y defendiéndolo en lo que ella cree es la que tiene al final el poder de que nuestros políticos ratifiquen o cambien de opinión. entonces nosotros vamos a darla a conocer de la misma manera que hicimos con las firmas dándoles a conocer el proyecto y diciéndoles cómo se va a organizar la cadena, dónde tienen que ir, cómo en definitiva cómo estar ahí. No se trata de decir yo voy, vamos a dar unas pegatinas con la zona y el sitio donde se tiene que poner la gente y no se trata de decir vale, yo lo cojo pero hay que ir porque son espacios que hay que ocupar, ¿no? Cuanto más espacio ocupado haya pues más gente o sea, cuanta más gente vaya a ocupar el espacio mejor. Lo que se trata es que unamos los tres hospitales aproximadamente cada persona con los brazos tendidos es un metro hemos calculado que necesitamos unas 2.500 personas más o menos y entonces hacemos por zonas, ¿no? Es decir, la cadena ¿por qué unimos los tres hospitales? Porque lo que queremos es unir el modelo de gestión del antiguo hospital y del divino con el nuevo hospital es decir, un modelo de gestión público totalmente entonces hemos dividido en trozos no vamos a cortar las calles porque lo que no queremos es molestar a nadie y como ha dicho Ana lo que nos vamos a hacer es ponernos el lunes y el viernes delante del hospital delante de los centros de salud durante todo el mes de octubre luego también pondremos mesas los domingos y en diferentes partes de la ciudad y ahora ya no recogeremos firmas sino que daremos una pegatina amarilla y lo que les diremos en esa pegatina vamos a decir la zona y el número que le corresponde a cada persona para que cuando lleguen al punto de encuentro que va a ser pues el antiguo el Yahweh el antiguo Yahweh pues las personas no tienen que estar esperando a que nos juntemos todos para hacer la cadena sino que ya todas las personas ellas van a saber en donde se tienen que colocar nosotros vamos a entregar una cuartilla en la cual pondremos un planito y que cada persona sepa donde se tiene que colocar al principio y al final de cada tramo habrá dos personas que controlarán y que bueno pues un poco irán indicando a todos los ciudadanos esto lo vamos a hacer el día 26 de octubre a las 12 del mediodía y estaremos poco tiempo un cuarto de hora 20 minutos para que no se cansen y luego nos iremos a la campa que está enfrente del hospital pues para hacer alguna actividad lúdica es decir durante lo que pretendemos es que la actividad sea la disculpa para acercarnos a los ciudadanos para explicarles la situación de los ciudadanos para que ellos participen y que ellos sientan y ellas la ciudadanía las personas en general sientan que el hospital es su hospital bueno vamos a estar muy pendientes de todo lo que vayáis a desarrollar de ahora en adelante me están diciendo que se nos acaba el tiempo o sea que os tengo que despedir María José Ana pero os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito espero que sea un éxito la convocatoria la gente ya sabe que tiene que acercarse debe acercarse porque la sanidad al final es un problema de todos a recoger esa pegatina durante todo el mes y que el día 26 no por mucho tiempo un cuarto de hora para que la gente no se canse esa cadena que va a unir el general Yagüe con el vino valle y el hospital universitario muchas gracias a las dos por compartir con nosotros este ratito y nosotros continuamos en escritorio local gracias 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 por ver el video.